ahora vamos a continuar con tu point hospital pero no llegamos a conseguir ni una estrella en este iba a decir hotel hospital vamos a ver por donde lo dejamos porque han pasado varios días que no he podido hacer live stream o ha hecho otra cosa o lo que sea excusas varias está en pausa eso es bueno cómo se manejaba esto bien sé moverme no sé girar la cámara ahora sé girar la cámara perfecto con eso más o menos me vale tenemos elefante si eso está bien estamos mejorando máquinas creo verdad no tenemos ningún vez del mecánico he contratado algún vd sí creo que esta es la lista de vd les que tengo 44 y 2 o sea 4 4 2 2 por si acaso uu este es súper mecánico y se llama patio tiene potencial es chinchoso más pesado que una vaca en brazos está bien es positivo prometedor prefiero a este es mejor cobra más pero es pesado pero necesitamos gente que mejore las máquinas así que eso es bueno también estamos un psicólogo supongo que hay gente en esta cola verdad efectivamente este tío tiene tiene la enfermedad del payaso hemos construido lo de los payasos si bien esta va a ser mi zona de tratamientos y ya veremos qué más esta es mi aula de educación bien esto es o va a ser es que estábamos con poco dinero si no recuerdo mal vale estoy queriendo recordar que pijo hicimos el último día pedí algún préstamo si pedí los dos pagué el pequeño me falta pagar el grande vale pero creo que podemos salir del hoyo más o menos bien y eso es bueno iba a poner aquí otras dos consultas y va a ser mejor que lo haga porque empieza a tener cola en las consultas sin embargo en la segunda consola no también en la segunda consulta también hay gente puede que empecemos copiando una consulta más tengo dinero para eso vamos a dejar que corra la simulación aunque sean lento un momentito y teníamos una misión de matar cejones a que si 5 y mate a 1 y me costó verlo la vida el último día lo que hicimos fue ver que había un cejón y ya está que son como las ratas del del cimo hospital tendría dinero para hacer una copia de esto 6.000 de dinero me cuesta pues sí sí que tengo como se giraba como se giraba como se giraba esto así vale podemos permitírnoslo incluso ya que estamos podría hacerla una copia más se me va el dedo que no haya gente sin poder pasar consulta lo que no tenemos un ciencias médicos pero eso tiene fácil solución gastarse más dinero que no tengo un aguacate hace trampas en los juegos de mesa contratado a pasar consulta y creo que tenía alguna decoración para poder poner aquí verdad editar no no puedo comprar si yo le daba a objetos directamente ha entrado un payaso aquí yo creo que no hay nadie que la tienda a no es mi enfermero de perfecto parece es un payaso por la forma de andar y aquí trabajan enfermeros no médicos pensaba que eran médicos podía haber objetos de ciertas salas de alguna forma creo o tal vez no objetos aquí el cañón no lo puedo comprar no tengo suficientes escudos de estos tendría hay cosas que ponen mira luces de circo hay cosas de circo que poner estas cosas me gustaría comprarlas pero son muy caras eh mira están tratando al payaso arrepiéntete de tus pecados tienes que ser un payaso triste de los como los de los cuadros esos que a lo mejor podríamos comprar un cuadro para esta habitación por cierto que son mucho más entretenidos donde va a parar tienes que aceptar que los payasos dan miedo así en general donde habéis puesto esos focos se ha curado ahora ser una persona de provecho fantástico lo sigo teniendo en velocidad lenta por eso las animaciones van tan raras ya decía yo y este tío es rápido de por sí de todas formas no lo voy a quitar porque seguro que me falta algo estábamos qué teníamos que hacer tenemos que ascender a tres empleados por encima de mi cadáver y la alcaldesa está visitando la sala esta que está vacía como habéis dejado que entre en esta sala si no hemos podido ponernos no te vayas un cuadro aquí encima como se nos ha podido pasar rápido que no se repita foto de jazmín odisei vale esto tenía que haberlo visto antes de irse ahora nos van a poner mala nota ya lo verás pero bien aquí hace falta muchos asientos y puede que algún elefante más pero por ahora la cosa parece que está más o menos controlada solo que estoy sin pelas como siempre y aquí pensaba que las cejas que por cierto son prominentes pensaba que eran tus ojos y digo que le pasa a ese nos hace falta unas cuantas papeleras y a lo mejor un equipo rival para enfrentarse a ellos pero por lo demás esta parte está controlada hemos puesto medicina así hemos puesto farmacia perfecto no sé qué poner aquí es que el hueco este es tan raro a lo mejor puedo poner algo en este lado o a lo mejor poner otra creo que dije de poner otra otra aula de estudios y otro y un baño o algo así aquí por rellenar tengo que matar a los cejones ya lo sé pero es que no los veo y tengo tiempo lento por eso específicamente ascenso lo mínimo posible pero cumplamos objetivos pero que nadie sea feliz ser feliz está prohibido podemos a lo mejor aplaudiros a las 8 de la tarde o algo así pero poco más podemos hacer por vosotros personal médico que todo se quede en simbología un simbolismo barato que no realmente vale nada no tengo dinero para bancos como es esto posible tendría que estar poniendo muchos bancos mira todos los sitios que podrían tener bancos aquí puede que aquí y ahí aquí en medio puede que alguna papelera también y refrescos y comida que por cierto aquí tenemos una falta grave de refrescos y comida sabes que voy a hacer voy a mover esto de aquí porque al fin me acabo en el pasillo este es un pasillo de tránsito tampoco van a realmente a sentarse o no debería sobre todo al lado del váter en todo caso enfrente para poder mirar por la puerta esto es importante ese banco tiene que quedarse pero voy a poner los refrescos aquí que es lo que quería decir cuántas deudas me queda por pagar la deuda grande y creo que quedan 20 meses si yo no hago nada o pagarla de una pero que no tengo dinero para pagarla de una aperitivos salados sí por favor a ver si me dan algo de pelas y máquina de bebidas energéticas todo lo más sano siempre esto es un hospital que más da podemos mejorar cosas ya pero y el dinero quien lo pone tengo suficientes enfermeros o enfermeras uno por aquí tengo cuatro cuantas salas que requieren enfermeros tengo una dos tres y esto de aquí requiere enfermero también cuatro cinco qué quiere decir el símbolo este qué es esto de las plantillas enfermeros necesita enfermero o sea que realmente estaría cinco enfermeros y puede que seis si aquí hace falta enfermero también enfermero enfermero necesitaría seis enfermeros para tener enfermeros para todos lados que un enfermero más puedo contratar básicamente no recuerda la letra de las canciones no sé si eres lo que necesitamos nunca nunca aline a la comida de eso nada vale estás dentro porque la otra es peor que lo sepas ascendido y ahora tenemos una estrella super merecida y podemos hacer a dos hospitales distintos hospitales sí hospitales distintos no sé por qué la h esa en mi mente ahora mismo es de hotel o a lo mejor para que aterricen helicópteros pero sí no hospital bla 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 el ministerio de sanidad no sabe lo que hace el póster del payaso perfecto ahora sí podemos decorar y hemos descubierto licantropía que entretenido quién es el enfermo aunque tengo que seguir matando cejones eso no lo voy a hacer ni de coñas no me va a dar tiempo en farmacia vale ah y la alcaldesa nos ha dado buena publicidad será que al final acabo viendo el cuadro este de jasmin odisei menos mal justo a tiempo o el elefante yo creo que con el elefante ya basta pero por si acaso hay que asegurarse celebrémoslo poniendo más bancos vale con esto ya soy feliz pero seguimos sin pasta alguien ha visto un cejón seguro que los has traído tú en el pelo ese el aliendres ah teníamos comida y bebida aquí a la entrada pero bueno está muy lejos que haya más no es malo mira la gente está comprando me pone cuánto se gastan oye no pidáis ascensos por amor de dios que no tenemos dinero si no habéis visto que no tenemos dinero tenemos que arrimar todos del hombro especialmente vosotros y no yo vale podemos poner una estructura similar es que no tengo pasta no puedo hacer voy a tener que poner velocidad normal venga que es lo peor que puede pasar que se mueran los pacientes ahora es cuando seguro que empiezan a salir los cejones que no los voy a ver ni de coña voy a tener la cámara por aquí dentro más o menos para intentar verlos pero uno quería ir al baño va al baño está aquí tenemos de todo no me pidáis a estas dos salas también requieren enfermeros necesito más enfermeros de los que pensaba y si tuviera un médico psicólogo tampoco pasaba nada tú se cansa rápido maravilloso enfermero pero es que esta no se eh tú no es la de antes se lo van a mano con el azúcar eso sí que no me importa para adentro más o menos hay personal no hay todo el personal que debería haber pero hay personal si estornudan puede ser un cejón pero yo no me di cuenta si estornudan cada lo malo de este juego es que cada persona tiene su animación propia en decimo hospital la verdad es que todos eran aunque cambiaba su aspecto eh mierda no puedo matarlos en pausa no me fijo cuando estornudan porque cada uno está haciendo su propia historia rara hay mucha más variedad de animaciones que en el original que por una parte es bueno evidentemente pero por otra parte es malo porque no me fijo si estornudan es imposible no consigo prestar atención hemos descubierto mímica anímica nuestro equipo médico bla 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 un trastorno psiquiátrico que provoca que el paciente perciba objetos inexistentes y se sienta atrapado en una caja algunos científicos han formulado la hipótesis de que la caja puede existir o no es y no existir a la vez lo cual se ha intentado demostrar mediante el famoso experimento del mismo de su rodinger bla 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 psiquiatría está loco de todas maneras quedan muy pocos días creo que quedan como 20 días para poder hacer la misión esa y solamente he visto a 2 ahora 3 racha de muertes creo que si haces clic sin fallar te haces como combo había hospitales en el mismo hospital que al final había un montón de ratas era ridículo de hecho había un hospital que estaba infestado creo que era como una fase bonus y tenías que matar todas las ratas posibles en un límite de tiempo por aquí no va a haber cejones donde haya mucha gente es lo único me voy a dedicar a matar cejones en lugar de planificar el hospital pero como no tengo tampoco mucho dinero voy a ver si puedo pagar el préstamo me quedan 72.000 por pagar se puede hacer todavía hay cola macho me cago en la renfe ey se ha muerto alguien se ríe con la gente no de ella de eso nada inevitablemente reemplazable tú sabes lo que vale es algún cejón y se ha muerto alguien no sé dónde pero espero que estén mis cadafantas más listos para la acción aquí le habéis arrancado la cabeza como no era misión hemos perdido hemos fracasado de los cejones es imposible que mate 2 en 2 días me encantaría una gran sala de personal oh dios mío sabes sabes que no es bueno que me pidáis salas de personal no sabéis que en nivel 4 eh está a nivel 3 a lo mejor no va a hacer falta poner muchos pero es solo un cejón me ha percibido un cejón no hemos completado la misión ya ya lo sé no era un tío bebiendo refrescos vamos a mejorar esta sala de la única forma que sé dónde está a ver si pudiera pondría su propio elefante pero no va a ser el caso aquí me falta algo ajá nivel 4 habéis dicho por desgracia no va a hacer falta poner muchos cuadros pero ponemos uno para cada uno de los que se sienten para que se sientan observados por encima del hombro que eso siempre es bueno felicidades toma puntos gracias y ahora puedo comprar cosas para la sala de los payasos no me habéis matado el fantasma cazame ese fantasma por amor de dios póster de payaso lo primero y el cañón lo segundo digo no sé si va a caber menos mal que es pequeñico así no solamente para lanzar al payaso pero también que se sientan un poco amenazados que les esté apuntando a ellos cuando estén metidos dentro de la máquina para que no se confíen y puede que unas luces de circo para que quede más bonito para traerlos no veo si ahí puedo ponerlo o no puedo ponerlo si puedo ponerlo a lo mejor podría poner más fantástico el heno es muy caro por dios esto no cuesta no debería costar tanto esto es mucho más importante que comprar gel de manos que ahora mismo vendría a cuento o aire acondicionado para que la gente no tenga calor pero como todavía no me lo han pedido no lo voy a hacer hasta que no sea obligatorio luego ya tendremos que hacer los típicos desafíos de oye no he puesto aquí un jazmin odyssey menos mal están escondidos por partes estratégicas pero tampoco he puesto el cartel de esta misma sala no póster no tenemos ningún póster de gente con el cazo en la cabeza pensaba que sí ah bueno pues tiene jazmin odyssey con eso tiene bastante maravilloso podemos reanudar algún cejón ascender a 6 empleados por favor y forma a 6 miembros del personal ya los he formado antes eso no vale que la misión me la pongan después de que ya les haya formado tenía que haberme esperado creo que con haber creado la sala me valía podemos hacer que todo mi personal sea psiquiatra que es lo peor que puede pasar la mitad es tan como una cabra tú por lo menos eres un buen profesor lo digo no porque tengas cuatro estrellas sino porque tienes bigote mira que bigotaco tú gracias ahora tengo que formar a 6 y necesito a mis médicos pasando consulta y esas cosas esto es una mala idea y ni siquiera son seis empleados maldición vale que podes ni de coña inteligencia artificial emocional ni de coña una clase magistral de formación para que formen mejor a los otros motivación que trabajen mejor porras no tenemos a nadie motivado aquí claro pero y si hubiera alguien para contratar que estuviera motivado no tenemos a nadie motivado si podemos contratar un auxiliar para que de esta clase ajá se me ocurre una trama esto está en pausa verdad no estaremos perdiendo dinero no está en pausa aunque tengo que devolver la deuda la podría devolver se me ocurre una estafa que ocurre si contrato a una secretaria de esta un auxiliar que dé la clase y luego la despido y me cuesta mucho menos que lo que fuera a ser contratar al profesor externo estafa que toma no te alejes mucho de ahí mira aparece directamente como profesora porque la he puesto aquí que interesante si pones al que quieres que de la clase te aparece que estafa más buena he montado todos los que podáis tú oye que por sácate la foto bien vedeles lo que sea tú que no tienes ningún punto de nada ale a dar clase y luego despedida así es como trabajamos creo que he metido varios enfermeros a la clase y ahora tenemos una emergencia de enfermería que es lo peor que puede pasar vamos para allá no me doy cuenta que enfermería tenía y a dónde tenían que ir ya lo descubriremos será una sorpresa por dios como hay tanta cola siempre y ves que vale la mitad de mis médicos están dando clase que es lo peor que puede pasar apaguemos la deuda ya está estamos fantásticos lo único es que a lo mejor se me van a morir los pacientes pero por lo demás todo bien todos los bebés de lesón cada fantasma no creo que uno de ellos no creo pero ya veremos oye no eran 8 personas aquí sólo cuento 4 premios anuales ábremelos todos por favor es una lástima que la animación sea tan lenta porque molaba ver los premios uno por uno no somos el favorito de los pacientes hemos matado gente como siempre justo se murió uno nada más y mejor hospital universitario no sólo oye he hecho formaciones el año pasado verdad antes de no del último día no importa muchos pacientes haciendo cola ya lo sé no hace falta que me lo digas que miren al elefante dónde está mi emergencia médica porfa bueno no tenemos esto es malo podemos poner camas si tenemos dinero y lo que es más importante papeleras a ver esto tiene que estar según las medidas reglamentarias aquí 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 y aquí perfecto ahora sí y ahora para distinguir quién es el capitán del equipo en cada uno de los dos un extintor el que esté aquí es el capitán perfecto vale podemos poner una báscula no la voy a comprar hasta ahora hace bonito no sé si se montará en ella a lo mejor sí y puede que alguna planta dios mío no tenemos plantas aquí ninguna entre unos cuantos pacientes estratégicos vale y puede que alguna taquilla que realmente no se sirve para nada pero la ponemos tapando la ventana que es lo peor que puede pasar ahora podéis entrar y bancos muchos bancos aunque idealmente aquí no debería haber demasiadas colas estoy pensando dónde poner máquinas de refrescos y eso pero ya volveré a este edificio aquí no vengo mucho normalmente me da cosa mirarlo como está medio vacío vale todos tienen sus camas y que lo que es más importante pueden jugar al baloncesto y eso es bueno vamos a celebrarlo poniendo más bancos me gustaría dejar aquí un pequeño espacio para que puedan transitar así que pondré muere contenedor aquí planta aquí y pongamos bancos muchos bancos tapa el cejón ese que no se vea se ha movido de sitio o es que había otro ahí y se ha escurido buen trabajo dejad de escurrios con el cejón ese por favor no es que haya mucho sitio no es que haya dejado mucho sitio para pasar eso es verdad pero podéis esquivarlo macho es lo único que hay ahí puedo hacer este sitio un poco más pequeño es que he dejado demasiado poco espacio aquí y la gente tiene que ver el elefante creo que se acaba de morir alguien aquí me habéis matado a ver demasiadas colas termináis la clase o qué que quiero despedirte cuanto antes joder quieto matalo gracias a ver no os metáis por el huequecito por dios que os estoy viendo quería poner esto un poco más centrado levanta por lo menos no van a faltar asientos no me ha vomitado a tu casa por dios eso se viene ya hay baños y eso ala tenía que haberle dejado un poco más pero así está un poco mejor el pasillo no súper mejor pero bueno a lo mejor tenía que haber hecho filas de bancos de tres bancos en lugar que de cuatro me da cosa que esto sobresalga pero bueno está largando la clase a propósito la profesora para cobrar los seis mil euros esos o dólares o lo que sea pero te despediré en cuanto pueda despedida despedida mira los alumnos están yendo ya despedida aunque a lo mejor me vendría bien rena con dos recepcionistas me vale informe especial hemos curado suficientes pacientes guay cuantos 5 de 8 no han sido tantos tantos formación necesaria porque no necesaria no ha conseguido un hueco nuevo ya le formaremos y cuando digo le formaremos digo no la verdad es que no ascenso esta cantidad le he dado ahora no mierda espero que a los demás si los haya ascendido no si por si no lo hubiera mostrado aquí tenía que haber ascendido aj como se llamaba aguacate personal no kudberg aguacate es otro que no era ella verdad no he olvidado el nombre ¿era médico o enfermera? ¿era médico o enfermera? no sé quién era la que tenía que haber ascendido va da igual luego haciendo de la gente seguro que no se me olvida eh 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 ee ¿Quieta? ¿A dónde crees que vas? eres tú verdad estoy casi seguro de que eres tú la nueva contratación y por contratación quiero decir ¿se pueden personalizar los empleados? No ¡No me digas! Despedida. Dos meses y veintinueve días. ¿Tanto tiempo ha pasado? No ha atendido a nadie. Eso está bien. Fuera. Tú te puedo ascender, pero poco. Ahora, no era este el que me pidió ascender antes. Voy a tener que ascender a la gente manualmente, yo creo. Puedo poner los loqueros de Papá Noel. Eso es una idea. Pero antes... Tenemos que despedir a más gente. Digo, ascender. Esta es súper infeliz. Ah, no. Esto es la energía. La felicidad es esto. Quien sea más infeliz, ascendido. Un momento. ¿Esto es técnicamente ascender? ¿O es simplemente subirles el sueldo? A ver, un momento. Necesito ver a todos mis médicos de nuevo. Sí que hay variante de temperatura ya. Pensaba que ni siquiera estaba en... Que como todavía no me lo habían tutorializado, pensaba que todavía ni siquiera era un factor. Pero bueno. En estos hospitales la temperatura siempre va a ser normal. Por ahora. Personal. Digamos que quieras ascenderte a ti. Formar. Devolver al trabajo. Ah, puedo hacer que la gente vuelva al trabajo y se ponga a descansar. Vale. No hay ningún botón especial de ascender. ¡Sí que lo hay! ¡Ajá! Creo que tú eras la que me pidió ascender antes. O sea, tengo que esperarme a cierto nivel para ascender. ¡Vaya! Lo mínimo. Ahora. Entonces cuando le di a la que ahora no, ¿no me lo va a volver a pedir? ¿O sí? ¿Quién quiere ascender? Necesito ascender a la gente. ¿Queráis o no? Bueno, pues nada. Luego ya me lo diréis. Me voy a tener que esperar para hacer el hospital de dos estrellas. Quiero llegar a tres estrellas ahora que podemos. He puesto muchas luces de payasos. ¿Qué más queréis? Hablando de payasos. Ahora que tenemos pelas. Voy a tener que organizar toda esta sala. Que es lo que dije que iba a hacer, me parece, ¿verdad? Ah, pero antes... Papá Noel. Perfecto. Seguro que esto no desconcierta más todavía a los... Pacientes del psiquiátrico. Y... ¿Dónde está mi otro psicólogo? Sé que tengo dos. Tú eres Papá Noel. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? En cuanto termines ahí, vete al psiquiátrico que hace falta muchos más pacientes aquí. Y para que se acojonen más todavía, muerto viviente. ¡Maravilloso! Así además, cuando hagamos el efecto del espejo, de que se miren a través de la ventana y parezca que la otra sala es un espejo de la primera y que esto es un espejo y en el reflejo, en lugar de ver a Papá Noel, verán al zombi y dirán ¡No, no! ¡Papá Noel es un zombi! O lo que es más inquietante, mi zombi es Papá Noel. Perfecto. Vale, pues ahora sí que podemos hacer más salas. Lo primero, quiero dos de estas. No las voy a colocar aquí, pero ya las moveré. 21.000, a tomar por saco 21.000. ¡Payasos! ¡Más payasos! Aquí en la esquina podría ir. Otros 22.000 a la porra. Y otra sala de estas. Que voy a poner aquí, porque sí. Y luego las tengo que mover de sitio. A lo mejor aquí podríamos poner unos baños o algo. No sé, ya veremos. Pero por ahora esta sala va a ser la peor organizada del mundo. No hay ni sillas. Lo cual no quiere decir que no pueda haber bebidas energéticas y aperitivos salados. Aquí en medio, para que se vea. Luego ya moveré todo esto. Esta sala no la vamos a mirar. Habrá que organizarse. Seguramente puedan caber las salas grandes aquí todas en fila. No. Pero aquí sí. Ya veremos. Oh, Dios mío, por favor. Vale, más médicos. Más médicos. Que no sean especialistas en nada. Especialistas en desenmarañar cables. Eso es mentira. Tú has hinchado el currículum. Eso no puede. Eso no sabe hacerlo nadie. Contratado. No sé dónde falta sitio. Creo que aquí. Más médicos. ¿Suelen notar? Los fuegos artificiales como que notar. Tú. No eres nadie. Ensucia mucho. Perfecto. Contratemos a los peores siempre. Que sí, que sí, que no. Voy a formarte. No, no me lo pidas. ¿Tú qué te pasa? ¿No te han estado atendiendo? Bueno, te toca ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A tu casa. Siempre he querido una gran cantidad de dinero en persona. Conseguir dinero me mola. De hecho, ya tengo los 100.000. Ah, pero tengo que ganar 100.000 a partir de que me lo pidas tú. ¿Cómo es posible que he puesto 4 y está esto? Tú, no se te ocurra irte a dormir. Tómate una bebida energética. No puedo mandarle a que se tome una bebida energética. Esto es que está cansado o que está deprimido. Esto es que está deprimido el mamarracho. Toma. Ni fu ni fa. Pero no más. No te deprimas. ¿Quieres un póster de Jasmine Odyssey o como se llame? Solo tienes que pedirlo. Yo sé lo que te va a hacer feliz. Ven para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Por qué no lo veo últimamente? Aquí está. Ajá. Esto es lo que necesitabas, ¿eh? Ahora estás feliz. Pues no sé qué más hacer por ti. No te voy a subir más el sueldo, así que no pidas. Ascenso. Ah, mira a nuestro médico zombie. ¡Perfecto! Aunque seas el zombie no pienso pagarte más. Además eres un zombie. ¿Para qué lo necesitas? Con que te damos unos cuantos cerebros debería valer. Esto, si ya te he subido de nivel, ¿por qué? Ah, ok. La gente tiene espacios para la formación vacío. Ya lo sé. No, no hace falta. Si está, están bien. Están bien. Así como están, están bien. No hace falta más. Tenemos más payasos haciendo el idem. Desgraciador se llama la maquinaria. Que no es que los payasos tengan una gracia así extrema, pero para empezar. Ah, venga ya. No has conseguido que deje de ser un payaso despedido. Te llamas Katnid. Ah, claro. El tratamiento ha fracasado ya, lo sé. El rasgo es asqueroso. Hace vomitar a los demás. No sabía que esto tenía repercusiones. Vale, puedes quedarte. Solamente por eso. ¿Cómo? ¿Puede ser que siga habiendo tanta puñetera cola? Eh, no sé qué quieres. Dinero de eso nada. Tú. Inspección de sanidad. Vale, no vayas a mirar al asqueroso. Tenemos. Los cuatro médicos están operando, ¿no? O sea, están haciendo pasar a los pacientes a lo loco. Y aún así tienen siete y ocho de colas. ¿Cómo es esto posible? ¿Podemos desviar a alguna gente? ¿Puedo crear aquí una consulta o dos más? Para intentar desatascar eso. Cabe justo, es perfecto. Bueno, justo, justo. No. La sala de educación está en medio. No puedo hacer dos. Puedo hacer una. De emergencia. Pasar. Pasar aquí o yo qué sé. Y te digo más. ¿Cómo muevo esto? Cancela. No quiero coger la máquina. Quiero coger toda la sala entera. Sé que había alguna forma. Tiene que ser en editar. Ah, ahora me deja moverlo. No sé dónde meter las cosas, pero bueno. Voy a poner las dos consultas aquí y ya está. Es que es absurdo. ¿Cómo puede... Haber tanta gente? Parece que se ha desatascado un poco la situación, pero solamente un poco. Aló, loco. Más consultas. Sin medida ninguna. Pero esto es absurdo. ¿Cómo hay tanta gente? Esos que han visto al elefante. Y les ha atraído la atención. Mira, están... No mires al payaso. No mires al payaso. Ignora al payaso. No, encima es un mimo. Peor aún. ¡Quieto! Situación de emergencia. Rápido. Que no se note. Instalar esto mientras no está mirando. Para que cuando se dé la vuelta le sorprenda. ¡Ja, ja! Tení fotos de Jasmine Odyssey. Entonces sí. Entonces mejor. Hemos ganado dinero. El dinero me gusta. Es bueno. Guay. Esto no me gusta nada. Las consultas aquí... Al azar. Pero por lo menos ya no hay tanta cola. Y todos son tristes. Eso es bueno. Y a ver si podemos ascender. A lo mejor debería comprar otro edificio. Mover cosas al otro edificio y poner aquí solamente consultas a lo loco. O algo así, macho. Es que es ridículo. Pero parece que por lo menos ya no hay tantas colas. Tres personas por aquí. Tres. Tres. Bien. Eso es bueno. Es que mira, hasta estas han venido. Por favor. Es absurdo. Eh. Alguien quiere irse, me parece. Aviso de división, eh. Yolanda Mojo. Médica novata no está a gusto. ¡Ja, ja, ja! Yolanda Mojo has dicho, ¿verdad? Quiero que sepáis solamente una cosa. Aquí nadie es irreemplazable. Encima seguro que atendiste a la clase de motivación. Pues ya veo de lo que ha funcionado. ¡Ah, tu puta casa! Y ahora contratamos a más médicos. ¡Oh, Dios mío! Es... ¿Cómo se llama? ¿Es el de la Guerra de las Galaxias? El de los tres primeros episodios. Se me ha olvidado el nombre. Es Obi-Wan Kenobi. Míralo. Mal genio. Perfecto. Contrataremos a dos para... Rebosa energía. Encantador. Nah. ¡Uh! Me gusta. Tiene cara de simio. Además, puede ser psicólogo también. El traje de Santa Claus le vendría perfecto a este. Tiene la barba ya. Ale. Bienvenidos. ¿Veis? Estamos mucho mejor que antes. No nos hacía falta como se llame. Ahora, el juego además me dice que debería contratar muchos más médicos de los que tengo realmente para poder hacer formaciones cada vez que me lo pidan y todo el rollo, pero... ¡Meh! Personal poco cualificado es la clave. Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú eres psicólogo? ¡Ah, Dios mío! Obi-Wan Kenobi es psicólogo. Vale, no, pero a ti no te voy a... A ti no te voy a poner traje porque eres Obi-Wan Kenobi, maldita sea. También va a inquietar a la gente. Emergencia en la enfermería. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Bla, bla, bla... ¿Qué enfermedad tienen? ¡Mono, ceja! Ok. Tráemelos. Estamos preparados. No me gusta nada. Estos dos edificios son lo peor, o sea... No sé cómo organizarlos. ¿Cómo estas salas tienen que ser tan enormes? Vamos a intentar mover las cosas de sitio, a ver cómo podríamos dejarlo. Y seguramente pensemos que esto a lo mejor se va a ir al otro edificio. Ah, cuando vean estos vienen cejones, va. Uh, se me están muriendo las plantas. Eh, tú. Alguien con cazafantasmas, perfecto. Le gustan los giritos de guión. Meh, ¿por qué no? ¿Y tú? Atrapa el disco como un perro contra todo. Esa son la clase de... De cosas que necesitamos en nuestro personal. No tenemos colas extremadamente largas, ¿verdad? Perfecto. Ni recordaba que habían venido a hacer una inspección. Maravilloso. Tú dame dinero. Todo lo que sea dinero gratis es bueno. El heno creo que me lo voy a ahorrar. Con esto ya tenemos bastante decoración de circo, ¿no? Yo creo. Sobre todo el cartel del payaso tapando la ventana. Que da fetén. Esto va demasiado rápido. Yo por algún motivo no recordaba que fuera tan rápido. Las cosas... Ah, que teníamos que ascender. No me acordaba. Podemos mejorar el desgraciador y el maratón cardíaco. Perfecto. Intentaremos hacer tres estrellas. ¿Qué nos piden? Formar a diez miembros del personal. Ech, el personal tiene que tener un ánimo del 75%. Ya, eso no va a ocurrir. Formar a diez miembros del personal. Complicado. Y tengo solamente ocho huecos. No los voy a poder formar todos de una. Se acaba de morir algún paciente. Pero si lo ignoro muy fuerte, a lo mejor no pasa nada. Necesitamos más cada fantasmas. Y por más, quiero decir, realmente solamente hay uno que lo pueda aprender. Bueno, no se pierde nada. Iniciar esta formación. Ya iniciaremos otra más grande para formar a más gente. Ahora la gente quiere ir a psiquiatría porque tendríamos que comprar las dos. Las dos expansiones, tal cual. Sin más. Mientras podamos desahuciar gente y echar a los niños del parque, yo soy feliz. Lo que no sé es qué poner dónde. Lo voy a tener que pensar. Y eso cansa. Aquí podríamos poner otra sala de educación. ¡Mira! ¿Pueden hacer prácticas con un fantasma de verdad? ¿Cómo se ha muerto alguien ahí? Ah, de aquí. Uf, de hecho no es el único. Y puede que un váter. La gente aquí tiene ganas de ir al váter y no sabe dónde ir porque está demasiado lejos, aparentemente este. Tenemos que hacer renovaciones. Tenemos que hacer renovaciones grandes. En cuanto tenga los dos edificios. Tendré que plantearme... Mira, otro fantasma para hacerle compañía a este. ¡Uh! Lo malo es que era de la emergencia. Y perder las emergencias no es bueno. Dios mío, no estamos curando a nadie. Si no os divertís jugando al baloncesto con las pelotas, con las papeleras, yo no sé ya más qué más queréis. El otro día tengo una gran idea. Curar a pacientes. ¿Se te ha ocurrido a ti sola? ¿Se te ha ocurrido una gran idea y no paro de pensar en ella? ¿Qué tal si curamos a los pacientes? ¿No sería estupendo? Madre mía, esa es la clase de... La clase de gente que necesitamos. Eh, se me ha ocurrido curar a los pacientes ahora. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo llevas en el hospital este? Además, la meta no es curar pacientes como ya estamos viendo. Creo que me ha dado a otro. Míralo. Que no les arranquéis la cabeza que está feo. Aquí la clave es que compren... ...refrescos. Y anacardos o lo que sea esto. Vale, necesitamos... ...más de todo. Hago un enfermero más. Tengo salas sin gente. Mal genio, maravilloso. Su mejor amigo es un avestruz también, creo. Perfectísimo. Y tenemos aquí a la... Esta va a ser... ...la sala de los fantasmas, creo. Hemos curado a la mitad. Con eso vale. Es un aprobado justito. Perfecto. Si matas a la mitad de los pacientes es bueno. ¿A quién ha dejado estos dos árboles aquí en medio? Por favor. La naturaleza es mala. Si ni siquiera habéis puesto ventanas para poder admirarlos. Vale, un curso de formación completado. A ver si podéis practicar. Mira, están haciendo prácticas. Maravilloso. ¿Qué más queremos? ¿Resistencia? ¿Por qué no? Esto lo va a poder aprender un montón de gente. Pongamos gente de forma aleatoria. Ale. Tú no. Me caes mal. Al fin y al cabo va a haber que hacer otra nueva... Otra... Otra clase más. Ah, no tenemos profesor. Claro, es lo que tiene. Pues tú. Voy a contratar gente al azar. Tal cual. O sea, no miréis. Vamos a cerrar los ojos. Médicos. Tú. 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 Enfermeros. Tú. Tú también. Bedeles. ¿Por qué no? Auxiliar. Poli, mojo. Ok, tú. Ala. Porque la mitad de la gente va a estar dando clases si no tenemos gente suficiente, sobre todo psicólogos. Tengo que hacer más salas de psiquiatría. Esto es... ¡Dios! ¿Por qué me empiezan a pedir tantas cosas tan rápido de repente? Solamente es el tercer hospital, ¿verdad? Voy a volver a los dos primeros. Me estoy estresando. Vale. Esto es demasiado grande. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo le subimos el ánimo al personal? Solamente se me ocurre una opción. Poner más fotos. Pero no puede ser esa mi solución a todos los problemas. Más elefantes. ¡Ajá! Lo sabía. Era la clave desde el principio. Ya sé lo que le falta a esta sala. Un elefante. Ahora sí. ¿No ha subido el ánimo? No lo entiendo. ¿Más extintores? Ah, no. Las salas vienen con sus extintores. Ya, tenemos extintores. ¿Ascensos? A ver, realmente lo que tendría que estar haciendo es subiéndolos el sueldo para que sean felices. Pero nunca. No me atraparán vivo el dinero. Me lo pienso llevar a las maldivas. Ahora, ¿qué tenemos? Vale. Lo primero. Las consultas tienen que estar todas en el mismo lado. Me da cosas que estén cada una por su cuenta. Pero si quiero ponerlas cada una en su mismo lado, tendría que mover, quitar cosas de aquí. Podría quitarlas las psiquiatrías y poner las psiquiatrías todas juntas. Y puede que pueda llevarme la parte de la enfermería, las medicinas, aquí. Pero la forma que tienen me ayuda. ¿Puedo poner una enfermería aquí y otra aquí? Farmacia. No cures pacientes. Aunque tampoco es que lo estuvieras intentando muy fuerte. Vamos a poner esto en pausa. Esto es la gran reorganización. Tenía que llegar en algún momento y ese momento es ahora. Lo cual nos deja un par de huecos para más consultas que son buenas. Estas dos que están aquí juntas. Todo consultas. A lo loco. Se me ha olvidado llevármela. Las psiquiatrías van a ir, van a ir aquí con los árboles. Y esta zona la verdad es que no sé qué hacer con ella. Por ahora. Aquí al rincón, pa' que los locos los tengamos alejados del resto de personal. Seguramente no sea su lugar definitivo, pero temporalmente. Y tienen que estar uno al lado de la otra para hacer el efecto ventana, por supuesto. Eso que no falte. Bien. Con lo cual podemos traer aquí otra consulta. Y para rellenar. No, perdón. Otra consulta más. Y ya está. Bien. Esa parte solucionada. Todo consultas menos tres cosas, menos cuatro habitaciones. Si ponemos la psiquiatría al lado de los árboles, no. Tenemos que poner la psiquiatría una al lado de la otra para que hagan el espejo. Si no, todo el plan se nos va a la porra. Y además, va a hacer falta un par de psiquiatrías más. Que no me pidas dinero que no hay. Sí hay, pero es mío. Mi dinero. Y más psiquiatrías. Y sin sillas. Que se tengan que quedar sentados. O sea, de pie para esperar. Maravilloso. Ah, y el elefante. Mirando hacia la psiquiatría para que se sientan vigilados. Esto no va a ser así. Pero es que luego tendré que desbloquear un montón de tipos de salas más. Pero... Que le den. Por ahora está bien ahí. A lo mejor me podría llevar la formación aquí arriba. Y poner aquí rollo enfermería y farmacia solamente. Posiblemente. ¡Eh! Muere. Gracias. Y posiblemente existe otro aula de formación. Si realmente me lo quisiera tomar en serio. Y este... Y este... Hospital empezó siendo más en serio. Pero enseguida... Enseguida se desvió. Vale. ¿Cómo organizo esta... Esta zona? Es que no te creas que es un edificio muy grande. A lo mejor los debería trasladar aquí. Que tenemos espacio a Cholón. Para habitaciones grandes. Los primeros. Los payasos. Vamos. ¿Ves? Aquí caben perfectos. Es maravilloso. ¿Enfrente me cabe otra sala igual de grande? Creo que sí. Vamos a probar. Sí. Justo. O sea, el pasillo es un poquito angosto. No podemos poner sillas en medio. Pero ponemos a los laterales y ya está. Y los refrescos no me caben. Que eso sí que puede que sea un problema. Pero ya pensaremos en ello. Vale. Esto está mejor. Si solamente no me quedara aquí un hueco de un cuadrado. Estaría mejor. Pero lo hay. Y no me gusta ese hueco de un cuadrado. Para los refrescos. Es una idea. Podría ser esto una especie de pasillo... Raro. No sé. Por lo tanto... Se me olvida arrastrar. Estos dos... He visto que aquí podrían caber. Efectivamente. El hueco es perfecto para que aquí haya salas de 4x4. No, esto no te lo lleves. Hazme el favor, Cio. Bien. Y nos deja el hueco para aquí y eventualmente poder poner más cosas. Y si ponemos a las de 4x4 seguramente podamos llegar aquí hasta el final y a lo mejor aquí hacer un pasillo. No entiendo el pasillo este. Pero si pensamos que va a ser un pasillo, va a ser el sitio para poner esto. Y esto. Y no sitio para sentarse, pero bueno, ¿qué más da? Vale. 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 Me vale. Ahora aquí no sé qué hacer, pero bueno. Puede que pueda llevar la educación aquí. Ya veremos. Por ahora, esto va a ser el hospital con más huecos sin nada del mundo. Podría poner bancos, podría poner plantas, pero es que se me están muriendo ya. Lo importante es que no haya... Joder, que no haya mucha cola. Para pasar diagnóstico. Para pasar consulta, pero sí lo hay. Aún supongo que la gente se está acostumbrando a que haya aquí un par de consultas sin médicos, pero bueno. No puede ser perfecto todo. Ocho en la psiquiatría, venga. Más psiquiatras, rápido. No tenemos. Vaya. Pues por lo menos un vedel. Le gustan los duelos y vejiga floja. Riegame esa planta. Y ya que tenemos pasta para gastar, vamos a mejorar los payasos. Mejorame los payasos. Y mejorame la cinta de correr que también me la mejoraron con el otro logro que hice. Por gastar dinero. Haz otra clase de cazafantasmas. No. Voy a hacer una clase de algo. Tiene que ser una clase para dos personas mínimo. Porque tenemos que formar. Vamos a formar a siete más. Por lo tanto se queda en ocho. Me faltan dos personas. Y solamente me falta un cazafantasmas. Puedo vivir sin un cazafantasmas. Hace falta gente que riegue las plantas también. Es demasiado hueco en este hospital para las pocas cosas que realmente podemos construir. Formación necesaria. Eso de necesaria es mentira. Pero tal vez sería hora de hacer dos clases. En cuanto termine esta clase tendré que moverla de sitio. Y en el hueco la verdad es que no sé qué construir. Pero bueno. Contratas otro Bedel y tienes dos. Ya, pero es que contratar. Contratar. Contratar es una palabra muy fuerte. Ah, oh Dios mío. Ha pasado otro año ya. Esta vez tenemos que ser el peor hospital seguro. Cuéntame. ¿Qué hemos hecho? Bien. No muchas cosas supongo. Médico del año para... Impronunciable. Bien. Dos. De alguna manera. Ah, porque lo hemos ganado dos veces. Enfermero del año. Otra también. Uh, uh. Venga, a vermelos todos. Eh, algo nuevo. Favorito de los pacientes. ¿Por qué? Si no hay nada más que agarra patas de esas que no consigo matar y gente vomitando. Y hemos formado a mucha gente, porque me lo ha pedido el logro, porque si no, yo no soy de formar a la gente. Prefiero que aprendan por ciencia infusa. Podemos mejorar también la máquina de diagnóstico. ¿Por qué no? Estamos de rebajas. Mejora. Ahí. ¿Curamos al... Hicimos el desafío ese de curar a la gente? No, no lo hemos hecho. Ups. Pero no piensas que te voy a ascender por ello. No para de morirse la gente ya. Es un pequeño problema. Sobre todo cuando tenemos que curarles. Pero, bueno, mientras no se entere la prensa, podemos sobrevivir. Esto está demasiado lejos para que venga la peña, ¿eh? Y ahora sí tienen que esperarse de pie. Médico. Tú. Atienda a la gente, por Dios. Vamos a contratar a los médicos exclusivamente cuando literalmente me lo pidan. Hay gente esperando de pie. Eh, no. Ascenso tampoco. Pero sí, pero... Uh, no. No puede ser tan barato. Pero así sí. ¿Qué estoy ahorrando? Oh, Dios mío. ¿Dónde están mis psicólogos? Y dejar de vomitar. No tengo más psicólogos. Ya vendrán. Os esperáis. Mira, aquí está V1 Kenobi. Ojalá pueda desactivar esa notificación. Esa notificación es inútil. Ya informaré yo a la gente de manera aleatoria. Cuando ascienden consiguen nuevos psicólogos de formación, pero tampoco formación es todo el rato. Tenemos psiquiatras esta vez, pero hay mucha cola. Este sitio es fatal. O sea, aquí no se pueden poner bancos ni se pueden poner nada. Y sin bancos... A lo mejor puedo poner dos salas aquí y dos salas aquí. Y así sitio para bancos. Sí, ¿por qué no? Voy a hacerlo ya para que la gente... Que esté a medio de curarse aún les fastidiemos y tengamos que curarles de nuevo. Quietos. Quietos, paraos. De hecho, en pausa. Esto está aquí muy mal. ¿Dónde está el espejo? En este lado, ¿verdad? No, en ese lado. Vale. Es que la puerta no es lo que yo pensaba. Ahora. Vale. Esta sala va aquí. Esta sala aquí. Perfecto. Entra dentro de nuestros planes. Encaja perfecto. El pasillo sigue siendo una mierda. La gente tendrá que esperar de pie. No... ¡Ah! La única sala que se pueden poner aquí son salas de 5x5. Y literalmente poner las puertas aquí adelante. Porque si no... Es que no puedo poner aquí bancos. No sé si puedo poner bancos. Tengo que probar. ¿Puedo poner bancos? La gente no puede pasar ni de coña. Puedo intentarlo. Eso nunca me he detenido hasta ahora. No sé cómo van a pasar por ahí, pero pueden intentarlo. Ale. Creo que así está un poco mejor. Más bonito, por lo menos. Ahora parece que esto tiene alas. Tiene orejas a lo Dumbo. Y bancos. Muchos bancos. ¿Y qué hay mejor para curar la paranoia que una bebida energética? Para estimular los sentidos. Aquí delante. Que los vean al salir. Ale. No sé si me convence, pero qué más da. Es lo que hay. Es lo que hay. No vayáis todos a la misma consulta, por amor de Dios. Ya sé que estáis locos, pero aún así. Estás pisándole los pies a la gente al caminar. Es imposible que no le estés pisando los pies a la gente al pasar por ahí. No cabe nada. No cabe nada. Paz momental. Más cosas para la psiquiatría. No, que tenemos ya bastantes locos. Este es el primer hospital que me han dado psiquiatría. Por eso hay tantísima gente que pide psiquiatría. Porque es una exageración. Y aquí, sin embargo, está la cosa. Aunque también es el primer hospital que me han dado payasos. Pero no parece que tengo mucho éxito. Vale, no queda mucho. Después de este, en lugar de continuar al siguiente hospital, quiero volver a un hospital anterior. Podemos mejorar los hospitales antiguos. ¿Tú qué te pica? Se larga por fuera de aquí. No te queremos. Aunque no me importaría de compraros unos cuantos refrescos. Necesitamos basura. La gente está bombita en el suelo y además está tirando los papeles. Bueno, pues ya sabemos lo que toca. Jugar a encestar. No, 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 no. Fuera. Sí, aquí como voy a poner yo un contenedor. Aquí. Podéis probar a tirar de lado. Si queréis. Que es uno de los tiros más complicados. Podemos pedir préstamos. Si tengo, tengo pelas. Oh, emergencia de payasos. Estos ocho pacientes payasiles. Estoy haciendo una peluca. Necesito mucho pelo. Podrías matar cejones. Es que se me da muy mal. Me lo podrías haber pedido un poco antes que acabo de matar a uno. Pero por lo menos ya sé qué aspecto tienen y a lo mejor esta vez puedo intentar hacerlo desde el principio. Pero sigo sin prometer nada, la verdad. Esta zona que hay mucha mugre a lo mejor tiene posibilidades. No, pida ahí dinero. Está prohibidísimo. ¿Tenemos doctores o enfermeros aquí siquiera? No. Vean. Tú, no te muevas muy lejos de aquí. Esta tiene resistencia. ¿Dónde están mis payasos? ¿Payasos? Por ahí vienen. Sigámosles. Espero que no se haya ido la gente que he dejado yo ahí. No, pero están curando a payasos que no son de emergencia. Fuera. Esos podéis ignorarles. Algunos empleados están satisfechos con su sueldo. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Malarquie. Auxiliar. ¿Tú no viste que despedimos a otro auxiliar después de que diera la clase? No sé si estás en una posición buena. Además, mira qué bigote tiene este. Y se enfrentó a un huerto el solo contratado. Un momento, no me salen las cuentas. ¿Por qué tengo cuatro? ¿Tú no eras un enfermero? Me. Tienes motivación. Podrías dar una clase y luego que te despidamos, pero... Te voy a despedir ya. Ahora, tengo tres y solamente tengo dos sitios para los auxiliares. Aquí sobra uno. A ti te contraté el último. Me acuerdo de tu nombre, pero pensaba que eras de otra profesión, creo. A tu casa. Despedido, ya que me he puesto a despedir a la gente, despedimos más. A ver, tenemos a los payasos. Ni tienen sitio para sentarse. Pero no pasa nada. Curemos, entre comillas, a esos payasos. O por lo menos, de manera suficientemente satisfactoria como para que me den dinero. Antes de morirse. Apuntarles con el cañón para amenazarles. Ojalá pudieran meterse al cañón y los pudiéramos disparar de ahí. Sería entretenido. Mira, pestañas de calificaciones. No que me deprimo. Y estoy mirando a los divertidísimos payasos. ¡Ey! Un éxito, bien. Un paciente no está satisfecho. Se aburre mucho. Estuve en el hospital durante 159 días. ¿Cómo cojones estás dentro de un hospital 159 días? Y se aburre. Su problema es que se aburría. No que no le ha atendido ni Dios. ¡Ah, mierda! Los hemos mejorado. ¡No! Queremos payasos muertos. Aunque son de emergencia. Tal vez está feo. Bueno, podéis sentaros. Porque me está dando angustia veros de pie. ¿Ves? Ese no se ha curado. Para empezar. ¡Hala! Pero comprarme refrescos, ¿eh? Buen trabajo. Buen payaso. A ti no te mato. ¡Uh! Tú empiezas a pedir, ¿eh? Mira la barra. Lo mucho que tiene que subir. No me gusta esto. Voy a tener que hacer otra ronda de despidos. Para que se enteren de quién es el jefe. Que viva el capitalismo. ¿Podemos mejorar el quitar cazos? Ah, pues no estaría mal. Porque creo que es... Una de las máquinas con más víctimas hasta ahora mortales. Hemos arrancado cosas que no teníamos que arrancar. Teníamos que haber preguntado también a la gente si tenía placas de metal en la cabeza o algo así. Antes de poner a tocar con el metal. Con el imán. Pero bueno. Ya no hay nada que hacer. Es... Vaya, eso me cago en tu... Se acaba de... A tu casa. A tu casa. Me da igual. Esas no son formas. Esas no son formas. Por amor de Dios. ¿Que te has creado una granja? Pero eso me recuerda que a lo mejor habría que poner algún contenedor por ahí. Y puede que alguna planta para hacer bonico. Y a lo mejor un elefante. Ya veremos. También tendría que pensar aquí dónde podría poner. Debería poner un baño realmente en cada uno de los edificios. Aquí no, que no hay nada. Pero es que como no sé todavía lo que va a haber y lo que no va a haber... ¡Ups! Otro muerto en la enfermería. ¡Buen trabajo! Inspección de sanidad. ¿Habéis limpiado el zurullo, verdad? ¡Hemos cura 6! ¡Guay! Mejor que la media. Tenemos que hacer una última clase, que lo había olvidado ya. Aunque también quería mover esto de sitio, pero una última clase. Decidiremos por el formador. Tú, 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 tú. Vas a enseñar... Psiquiatría. A estos dos. Y puede que a este que no quiere salir en cámara. ¡Hala! Venga. Vale, eso está arreglado. Buen trabajo. ¡Cejones! No estoy cazando cejones. ¡Maldición! Tenía que haberlo hecho. La misión esa se va a ir a la porra ya. Siempre la cago, siempre la olvido. ¡Ajá, ajá! ¡Caserole! Una vedel. Sí. Ya ves tú lo que me importa. Un momento. Mira. Puedo contratar a tres como tú. Así que... Vamos a gobernar a base de miedo. Caserol, caserol... ¡Uy! Ah, es que hace fantasmas. ¡Qué lástima! Aún así nadie es indispensable. A tu casa. Fantástico. Y ahora ascendamos a gente. Y no sacamos formación nunca. Perfecto. Y tampoco que hacemos cejones. Que era supuestamente lo que estaba haciendo. Pero, macho, enseguida hay... En este hospital hay mucha más gente que en los otros, ¿eh? Es bastante... Ha subido de nivel esto demasiado rápido, me parece a mí. Y estos baños definitivamente son demasiado pequeños para toda la gente que tenemos. Y luego pasa lo que pasa. Ahora, ¿por qué vienes a hacer la inspección con el casco, por favor? Que sé que el hospital no está en las mejores condiciones, pero tampoco se está cayendo. Enseñar al elefante, que alguien le enseñe al elefante. Podemos mejorar también otra cosa. ¡Mejora! ¡Tú mejora todo! Que no se diga. Y, Dios mío, regar esa planta. Que van a pasar la inspección. No tenemos una mierda de bancos, pero es que... Como tampoco tenemos muchas salas... Tenías la papelera aquí. Por favor, a ver, por lo menos vomitan la papelera. ¿Cejones? ¿Algún cejón? Un paciente lleva 267 días atrapado en el hospital. Madre mía. Es para hacer una película de él. ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Y cómo de rápido pasan los días? Yo no veo un cejón, vamos. Siempre aparecen cuando no estoy prestando atención. Es... Es imposible. Vale que esta zona está todavía sin nada, pero ignáralo, por favor. ¿Y esta zona? La zona de los locos. Los tenemos aquí apartados por si acaso. No vaya a ser que les contagien sus ideas al resto del personal. Nos falta un ascenso. Formar a los empleados lo estamos formando ya. Y el ánimo del... No, no. Tendremos que hacer la medida. ¿Estás recogiendo la basura? ¿Estás inspeccionando la basura? Ah, estás comprobando quién ha ganado. ¿Qué equipo ha ganado en el baloncesto? Vale, perfecto. Eso es comprensible. Buen trabajo. Pero tengo una medida desesperada para que la gente sea más feliz en el último momento. Y esta vez no son más cuadros de Yasmín o de Issei, aunque puede que sí. ¿Te has ido ya o todavía no? Si tienes que visitar las consultas tienes por un rato, que son muchas. Mira el elefante. Por Dios, mira el elefante. ¿Ves? El elefante bueno. ¿Ya tenemos seis pacientes de espera en las consultas de nuevo? No me lo puedo creer. ¿Cómo es posible tanta puñetera gente? ¡Desafío! ¿Quieres ver mucho dinero? Ya, pero míralo de lejos, porque es mío y está guardado debajo de mi cama. No hemos puesto plantas en estas salas. Bueno. Debería. Buena plantita. Espérate. Que sea un poco más bonito esto. Gracias. Doscientos sesenta días. Lo siento. No es... Necesita... Un paciente no está satisfecho con el hospital y se marcha furioso. Estas son sus mayores quejas. Necesita ir al baño. Ha estado en el hospital durante doscientos sesenta días. Vale. Doscientos sesenta días sin ir al baño es bastante... Es un buen logro. No solo doscientos sesenta y siete del otro, pero aún así. Hace falta más baños. Ahora está claro. Podríamos hacer unos nuevos baños más grandes. Tenemos un sitio de sobra. O podríamos hacer la medida... Baguna. Que es... Mira, aquí tenemos un sitio perfecto para duplicar estos baños. ¡Ale! Otros baños. Y seguramente aquí quepan otros. Que no falten los baños. Ahora ya sí que se me han hinchado. ¡Perfecto! Dios mío, este pasillo es feísimo. Vamos a hacer una versión reducida. Porque no me gusta cuando hay esos huecos extraños. Que es un sitio bueno para poner una máquina de refrescos. Pero aún así podemos poner una máquina de refrescos ahí. No es necesario que haya un hueco feísimo. ¿Ves? Unos mini baños. Ahora hay baños a casco. Por lo que pasa es que van a tener que... Va a haber más tráfico para ir a los baños que para ir a las consultas. Ya verás. Seguro que la gente estaba entrando a las consultas para mearse. En lugar de para pasar consulta. Porque solamente teníamos unos baños. Es mi sospecha. Y porque no tienen suficientes ventanas. Pero eso ya es cosa mía. Último ascenso. El resto a la calle. Porque ya tenemos el logro. Me falta subir el ánimo al personal. ¡No! Ha llegado el temido momento. ¿Dónde está el ánimo? Revisión salarial. Podemos irle subiendo el sueldo a todos los... A todos a la vez. Cumplir demandas del salario. Hasta que todo el mundo sea feliz. Maldita gente quiere ser feliz. Y eso me va a costar mucho dinero. Pero... Pero ahora mismo todo el mundo debería ser feliz. Y luego los despido a todos. Y luego dicen que el dinero no da la felicidad. Vamos a esperar que pase unos días que esto suba. Pero me están estafando. Ya podéis curar los pacientes y esas cosas. Ya que os he subido el sueldo. Madre mía. Otros seis aquí. ¿Cómo puede ser? Por favor. Tendré que hacer aquí solo consultas. Y aquí ya consultas de otro tipo. Como medicina general y eso. No estéis contentos, maldición. Estar contentos. ¡Contentos! Ha terminado la psiquiatría. Maravilloso. Eso está terminado. No pienso hacer formación. Es más, puede que tire el aula esta a la mierda. Ya no me hace falta. No, las pondré en otro lado. Y pondré más de una. ¿Quién no es feliz? La felicidad es obligatoria. Y tú ve al baño por Dios que luego tenemos problemas. No. 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 Ni fu ni fa. El informe del último ni fu ni fa. Eso es que la gente no da suficientemente feliz. Maldición. ¿Quién no está siendo feliz? Tú no estás siendo feliz. Sé más feliz. Esto tarda bastante en subir. Espero que... Un momento. Eso era todo mi personal. Eran solamente los bedeles. Todos. Le he subido el sueldo solamente a los bedeles. Ser felices. Felices. Los bedeles estos los voy a tener que echar a todos. Seguro que están cobrando un sobresueldo que te cagas. Porque les estoy subiendo el sueldo también de nuevo a ellos. Mi dinero. Mi querido dinero. Esto ya empieza a mejorar. Estúpidos bedeles. Me han estafado. Tú no. Mira que feliz va. Nos ha jodido. Gana más que yo seguro. 34.628 al año el bedel. Personal. Médicos. Cobra más que alguno de los médicos. El bedel. Cobra más que la mayoría de los médicos. Me han estafado los bedeles. Este no. Salvo este. Este es pobre. Me ha hecho el timo de la estampita. El cabrón. No me di cuenta. Pero sabes que puedo respetarlo. No hemos conseguido cazar cejones. No he visto ninguno. Este mes de repente no había ninguno. Y no será porque tengamos mucha higiene. Los bedeles cobran bien. Pero hacer hacen poco. La verdad es que está bastante bien. Pero aún así. ¡Eh! La gente feliz. Malditos despedidos. Uh. Podemos quitar la gracia con más efectividad. Perfecto. Y hacer que corran. Eso también está muy bien. Voy a dejar las máquinas mejorando. Y voy a irme de este hospital. Arderéis en el infierno. Sobre todo los bedeles. Por haberme estafado. ¿Y tú qué te pasa? ¿Qué te pica? Que gane dinero. No, ya lo he hecho. Tranquila. ¿Está todo mejorándose? Sí. Perfecto. Me voy de aquí. Con la saca llena. Y no pienso pagaros esos sueldos que os he prometido subiroslos. Así que al final yo reiré el último. Hasta luego, prindaos. Frío. O calefacciones. Y una granja. Las misiones en las que hay que poner temperatura son lo peor. Porque siempre. Por lo menos. Es que no me acuerdo. Si yo creo que a lo mejor lo dejé por aquí. Cuando jugué yo al juego este en su día. En cuanto vi lo del frío dije. Ah, no. El frío, no. Porque es que siempre era calefactores. Ah, la gente se muere de frío. Pones calefactores. Ah, ahora la gente se muere de calor. Y yo no. Vale, pues bajaré un poco la temperatura de los calefactores. Ah, se vuelve a morir de frío. Uy, ha habido una sobrecarga energética o no sé qué. Y los calefactores no funcionan. Jódete. Y cosas así. Y es como... No. Nada más que quejarse todo el rato de la temperatura. ¿Eh? Porque hay una cuarta estrella. ¿Qué es esto? ¿Tenía que haber leído ese letrero que no he leído? Ah, mira. Aquí tenemos logros que me dan Q2 de esos. Maravilloso. Y esto que empezamos el otro día y lo he hecho sin querer. Cura pacientes contra reloj. Cura 10 pacientes en 90 días. No es muy difícil. O caza otros 3 cejones. No, gracias. Vamos a volver al hospital primero. Que tenemos solamente dos estrellas. Y además tengo que intentar hacer esto que no sé lo que es. Porque antes que yo recuerde no estaba esa estrella extra. Inicia remie y cura hordas de pacientes en un hosp... ¿Por artificial? Ni me acuerdo cómo tenía hecho este hospital. Vamos a hacer el modo desafío este extraño a ver qué es, por curiosidad. Esto no lo recuerdo, vamos. En este nivel tratan a las pacientes en oleadas sucesivas en una recreación digital de Hawksport. Bla, bla, bla. Soy yo la música más rápido. Estas estrellas no reflejan nada tangible. Bla, bla, bla. Esto es un modo desafío, ¿no? Esto es un modo extraño en el que empiezas de nuevo en el mismo hospital. ¿Puedo ponerlo en pausa? Sí, pues entonces qué desafío es este. Completa la oleada. Hay que curar a los pacientes por oleadas. Qué cosa más bizarra. Eh, probemos, es nuevo. Y tenemos todo lo que hemos desbloqueado hasta ahora. ¡Oh, Dios mío! Había olvidado esto. Técnicamente se puede hacer una sala de recepción. Que no es una sala. Es una de esas cosas que esto es una... como, vamos, una recepción, vamos. Para poder poner ahí cosas. Es un modo zombies, sí. Es una especie de modo zombies. Prefiero mi recepción normal de toda la vida. Porque eso de ahí, con esa forma que tiene, es un poco incómodo siempre. El tamaño que ocupa. Prefiero coger el objeto de recepción y punto, pelota. Con una recepción vamos que nos matamos. Es este hospital. En este hospital no suele haber mucha gente. Pero es un modo de desafío en el que seguramente haya más gente. Veamos qué hueco tenemos para trabajar. Consulta. De verdad, no me he vuelto loco. Esta música va más rápido de lo normal, ¿verdad? ¿Me he vuelto loco? ¿Me he vuelto loco? ¿Me he vuelto loco? ¿Me he vuelto loco? Va folladísima. Es algo un remix. ¿Pero cómo puede ser un remix si esta canción la he puesto yo de un mod? ¿Que en este modo tenga remix esta canción? No lo sabía yo eso. ¿Pero cómo puede ser una canción para este modo? Si este modo yo creo que antes no estaba. ¿Sí que estaba? ¿Y esta canción es solamente para este modo? A lo mejor es parte del mod. Pero es que esta canción no es original. Es... ¡Qué curioso! A ver, no hace falta que la gente sea muy feliz. Con esto básico tenemos. Puede ser simplemente que ponga la velocidad ligeramente más rápido el juego y ya está. Y sea eso. Porque todas las canciones parece que va más rápido. Vamos a poner un par de consultas aquí. Luego seguramente lo ponga a modo espejo en el otro lado igual. Una farmacia en el primer hospital me van a pedir siempre. Por lo menos. Por ahora pondré una nada más. Es curioso la música así acelerada. Máquina de bebidas energéticas. Máquina de aperitivos sólados. Y me queda la mitad del dinero con el que hemos empezado más o menos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Debería contratar médicos también. No sé cómo de grande sean las oleadas. Pero bueno. Ni miro las ventajas que tienen. Ni me importa. Cardiología no creo que realmente necesite. Psiquiatría puede. Una sala de personal puede necesitar chaseos definitivamente. Clínica deluxe. En este hospital hacían falta clínicas deluxe. Puedo ponerlos aquí. Pongamos dos. Esta sala es de 4x3 en lugar de 3x3, ¿a que sí? Va, da igual. Podría poner hasta 3. Para eso necesito 4 médicos. O sea, 2 más y un enfermero. Voy a copiar esta sala. Y aquí creo que voy a hacer la enfermería. Y con eso debería tener todo lo que me piden para empezar. Excepto baños y sala de personal, claro. No muy muy grande realmente. Ahorremos un poco de espacio. Veamos un par de taquillas. Una báscula. Porque sí. Bueno, que haya dos camas juntas. Realmente no pasa nada. No, no pueden acceder a esa. Puedo ponerlas un poquito más juntas. Vamos a ahorrar espacio. No hay forma de ponerlo esto realmente así. Con estas camas me vale para empezar. Luego lo puedo ampliar. Algo me falta. Efectivamente. Pero esta es solamente una paperea para todos. Tenéis que aprender a compartir. Vale. Pequeño pero matón. Y seguramente acabe siendo el caso. Una sala de personal. Sala de personal. Sala de personal. Aquí escondí en un hueco. Diagnóstico general creo que en el primer hospital también me iban a pedir. Y a lo mejor psiquiatría ya que está desbloqueado. ¿Quién sabe? O lo de los cazos. Los payasos no creo que lleguemos. Aparte no puedo comprar ampliaciones en este hospital. ¿Verdad? Espero no haberla cagado. Como me pidan un payasos. Como me vengan payasos me van a fastidiar. Pero espero que no. Porque en este hospital no hubo payasos para empezar. Vamos a poner aquí unos aseos. Así me vale. Puede que una papelera. Y la planta si cabe aquí. ¿Por qué no? En todo el medio. Vale. Vamos a ponerlo. ¡Ja, ja! Ya decía yo que se me olvidaba algo. No tenemos recepción. La versión rápida es extraña y misteriosa. Pero bueno. Doble recepción para futuras oleadas. No mucho espacio por aquí. Pero bueno. Vamos a contratar a... Todos los médicos que pueda. Y enfermeros. Tú tienes para estar aquí. Así que tú estás ahí. Bien. Por ahora tenemos personal. Perfecto. Una sala de personal. Ah, espera. Esta canción que ya era rápida de por sí. No tenemos vedelcaz fantasmas. Me temo. Con un vedel por ahora me vale. Pongámoslo en play y a ver las oleadas. Próxima oleada en 12 días. Bien. A lo mejor no tenía que haberlo puesto en pausa. Pero bueno, no. Los días pasan volados. Si va según las reglas del primer hospital. No debería hacer falta ni siquiera un psiquiátrico. Pero es que no sé si esto va con las reglas del primer hospital o no. A lo mejor me vienen enfermedades que ni he visto. Espero que no. Todos listos. Esperar. Que la gente se divierta y eso. Folletos. ¿Y alguna plantuja? Un esqueleto para dar la bienvenida. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? A ver. ¿Cómo de grandes son esas oleadas? Ah, 0 de 10. Curación. Objetivo 70%. Ah, viene en autobús. ¿Pueden pasar bien por aquí? El elefante. Quietos, paraos. Ahora estamos abiertos. La oleada. Pone índice de curación 0 de 10. Tienen que ser 10 pacientes, pero solo veo 3. Terminar de salir, gracias. Mira, por ahí viene. Mira cómo corre el vieja, ¿ves? ¿Y el del pelo? Ah, no, es una gorra. Pensaba que era el pelo azul. Te iba a mandar a tu casa directamente, ya. Menos mal que he puesto dos recepcionistas. Hemos descubierto el postureo. Ahora os dais cuenta. Grima. Farmacia. Ah, tengo dos farmacias, guay. Pensaba que tenía una. Los médicos ya están perdiendo el tiempo, macho. Viros a vuestros puestos, por favor. Podemos mejorar el dispensador de medicinas. Tal vez no sería ninguna locura. ¿Dónde está mi dinero? ¿Préstamos hay en este modo? Los hay. Interesante. Por ahora no lo voy a hacer, pero... Bueno es saberlo. La pregunta es, ¿cuánto falta para la segunda oleada? ¿Se pueden mezclar oleadas? Diagnóstico 100%, felicidad 10%. Guay, te han diagnosticado con éxito nuestro tío que hemos contratado completamente al azar. Sabía yo que era buen doctor. Curas consecutivas, 1. Ah, alguien ha sido curado. ¡Felicidades! Eres la primera, pero posiblemente sí la última. En salir viva de aquí. Las canciones rápidas son raras. No hay sala de descanso, la olvidé hacer, pero tampoco es que tenga mucho dinero. La iba a hacer, pero luego no sé por qué no la he hecho. Aquí, en este hueco. Mirad qué sala más buena. Tenéis una televisión y todo eso. Ligeramente torcida, solamente porque sí. Y un aparato de ejercicios. Y un saco de boxeo. Y un sillón. ¿Tengo dinero para permitírmelo o sí? Guay. Y bebidas energéticas. Y aperitivos salados. Una papelera para jugar aquí en ese puesto. Y lo que es más importante... Fotos. Mierda. Muchas fotos. Nivel 4. Maravilloso. Así no me lo pedís después. Mierda. Las fotos se me han subido de precio. Curar pacientes, por Dios. ¿Y por qué están todos aquí? ¿Por qué no pueden venir aquí? Porque está reparando la máquina. Tenemos dinero. Fotos. Vale. Ya está. Tenemos a Jasmine Odyssey. No podemos perder. ¿Cuántos hemos curado? Tres. Faltan siete. Guay. Y ahora tenemos las dos máquinas operativas. Perfecto. Por ahora todo farmacia. Esta música es para volverse loco. El efecto de aceleración. Aunque la otra que era más rápida, macho, no locura. Aprovechemos que tenemos dinero y estamos montados en el dólar para gastarlo en cosas importantes. Como por ejemplo bancos, 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 bancos. Mierda. Ese está ligeramente descentrado. Estás ocupando espacio para otro banco. Gracias. Y tal vez aquí. No me gusta que se vayan los enfermeros del sitio que os he dicho que estuvierais. Aquí no hay ni Dios. Claro que no hace falta todavía, pero aún así. Si vienen muchos pacientes que requieran de esto, va a ser una guardada. ¡Diez oleadas! Son muchas oleadas. Dicen que tengo que superar diez oleadas para que me den la estrellita. La décima oleada puede ser fácil cien pacientes, si no más. Si el primero han sido diez. Ahora, no sé yo si voy a hacer realmente esas cien oleadas o diez oleadas o las que sean. Y puede que necesiten nuevos edificios, o sea, nuevas salas. Y unos váteres más grandes. Podría aprovechar cuando hay pocos pacientes, para lo mejor para entrenar a mis médicos, poniendo una sala de... De... Pero no tengo dinero, una sala de enseñanza. Nah, que es lo que puede pasar. Faltan tres. ¿Quién falta? Vale, es que me va a vestir igual que el médico. Dos por aquí, ¿y dónde está el otro? Vale, la próxima oleada en dos... Doce días. Mejora la máquina. Eh, perdón, me se había olvidado. Corre. ¿Hay algo más que podamos mejorar? Ah, una. Así por lo menos tienen la otra sala para ir. Y es que no tengo pasta. Aquí el desafío va a ser el dinero, a lo mejor. Y bueno, que eventualmente seguro que vienen un montón de pacientes a la vez, ya verás. Vamos a ver cuánto escala. Vamos a hacer tres oleadas, digamos. A ver cuánto suben las oleadas. Es interesante. Y la música, eso es rápida. Son 15. Creo. Aunque pone pacientes restantes nueve, pero no puede ser porque pone índice de curación cero de 15. O sea, ¿que son cinco más por oleada? ¿O es exponencial? Si es exponencial y es el 50% más cada vez, puede ser una locura. Y subir súper rápido. Si suben cinco por oleada, la última oleada, la número 10 que tendremos que superar, serían 50 pacientes, que está bien. ¿Números rojos? Yo no he sido. ¿Quién tenemos que despedir? Rápido. Nah, creo que con lo que compre la gente deberíamos salir del bache. Pero ahora mismo, incluso, ¿sabes qué te voy a decir? Voy a ponerlo en rápido. No estamos haciendo nada. Ni podemos hacer nada por el momento. Si suben las oleadas de 5 en 5, 50. Si suben las oleadas de 50% en 50%, no sé exactamente cuánto sería. Pero la siguiente oleada deberían ser siete más, u ocho más. Cara larga. Enfermería. Perfecto. Tenemos enfermería. Nada. De recepción. Cuando tenga que descansar un recepcionista, se va a formar una cola para morirse. Y justo... No puedo contratar a nadie. Tal vez no debería dejar que la gente sea muy infeliz. ¿Serían 55 o no 50? Es verdad, porque hemos empezado con 10. Vale, serían 55. Pero si suben de 50% en 50% eso para calcularlo es más complicado. Pero... Sería el siguiente en lugar de 15... Serían 22. ¿Verdad? Y después de esa... Serían... 33. Lo cual subiría súper muchísimo más rápido. Bedeles. Necesitamos bedeles. No puedo contratar bedeles. ¿Dónde está mi préstamo? ¿He pedido el pequeño? Sí. Maravilloso. Limpiarme las mierdas. Y yo voy a poner contenedores. Que no he puesto. En sitios estratégicos. Vale. Y veo una inspección de sanidad. Maravilloso. Más me vale que me limpiéis todo eso. Auxiliar nuevo. Para que esto sea más rápido. Y lo que es más importante. Y aunque es una desgracia. Voy a tapar ligeramente al elefante. Pero se me ha ocurrido un sitio para poner las bebidas. El elefante del alimento. Ale. Es el elefante del capitalismo. Va propulsado por refrescos energéticos y comida salada. Básicamente como yo. A regarme las plantas. Que bien, la inspectora. Gracias. O el inspector. ¿Qué más da? Y mis enfermeros. Dejar de descansar. Descansar está prohibido. Voy a acordar a un enfermero. Más pose las moscas. Tú sabes hacer de todo. Atractivo al hospital 70%. Mierda. A grandes males. A que no habéis visto nunca a tres elefantes haciendo la conga. Pues ya los habéis visto. Si esto no sube el atractivo al hospital, no sé qué lo va a hacer. Debería crear más alas para que no haya estos huecos, pero... ¿Realmente quiero completar ese desafío del hospital? ¿Cuántos hemos curado? ¿Cuántos hemos curado? ¿3 de 15? ¿4 de 15? Estamos en ello. Vale. La gente pide ascensos. Es demasiado pronto para pedir ascensos, por favor. Piel de gallina. Farmacia. Vale. Todo en farmacia por ahora. Mira cómo sube el atractivo del hospital. Sí, ya lo sabía yo. Que los elefantes eran la clave. Mira cómo suben la belleza. Si pongo el ratón encima debería aparecerme... ¿Cómo? Ah, ahí está. No suben tanto, la verdad. No te voy a mentir. Esperaba más de mis elefantes. Plantas. En medio. Que no pueda caminar nadie. Hemos puesto plantas aquí, sí. ¡Hala! Maravilloso. Parece una postal. Desafío completado. Dame cosas. Pero vamos, ¿qué han sido los elefantes? Clínicas Deluxe. Todavía no ha venido nadie, ¿verdad? Con cabeza de bombilla. ¿Tú qué estás esperando, tonto lava? Ah, estás en la farmacia. Tienes sillas más cerca. Te has dado cuenta, ¿no? Que como te arranquemos la cabeza a ti vamos a tener un problema. Sobre todo con el inspector. Vale, el préstamo puede ser devuelto. Hemos salido del bache. Y estamos en positivo. Y eso es bueno. La inspección ha ido cojonudísimamente. Me encanta. Eso es que ha visto el elefante con alas y no sabe ya qué decir. Podemos poner más refrescos en los posteriores elefantes. Y a lo mejor asientos para que se sienten y esperen ahí. Próxima oleada. A ver, según el tamaño de esta oleada, podremos saber más o menos cuánto tamaño va a tener la oleada de número 10. Y a ver cómo, a ver qué tal. Pero seguramente este desafío no lo vuelva a hacer. Al fin y al cabo prefiero hacer hospitales normales y ya está. Sin modos raros. Son 20. Va de 5 en 5. No es tan difícil. No es tan complicado. Se puede hacer la oleada de 10, yo creo, con relativa facilidad. A lo mejor, como este es el primer hospital, es fácil. A lo mejor los hospitales de después son más difíciles. 55 al final es razonable. Puede que necesite un par de consultas más, a lo mejor, para quitar la carga inicial. Y a lo mejor una farmacia o dos más. Si esto tiene pinta que va a ser todo farmacias lo que va a hacer falta. Pero no es súper complicado. Ya empieza a haber cola en las consultas. Que vengan todos de una es un problema. Pero haciendo más consultas se soluciona. Y dinero ahora mismo hay. Y si no, se puede pedir. No es tan complicado. Puedo mejorar el desenroscador, pero hace falta realmente. Si no viene nadie. Esto no lo tenemos al nivel 3. Y creo que deberíamos poderlo tener al nivel 3 si completo este hospital la tercera estrella que no lo hice. La cola se acumula, pero... Pero creo que salimos del paso. Creo que esta oleada la puedo pasar sin hacer nada. Pero para la siguiente debería crear nuevas... Consultas. Todo enfermería, vale. El desafío es que vienen todos de una ya, en plan oleada. Pero eso es todo realmente. Por lo demás no es tan complicado. Ah, lo sigo teniendo en velocidad rápida, vale. Le pega con la música. Yo juraría que en este hospital teníamos gente que hacía falta clínica deluxe, ¿no? ¿En el primer hospital? Qué raro que no haya aparecido ninguno. A lo mejor aparecen más adelante. ¿Tú quién eres? Ah, un vedel, vale. Va vestido de persona normal. Y todas las plantas están muriendo porque mis vedeles están haciendo el monger. Ah, mira, cata fantasmas, va a hacer falta. ¡Uh! Vale, y tal vez tenga que coger el espacio este que he dejado y ampliar esto. Hay mucha cola, aunque hay camas libres. ¿Qué tenemos por aquí? Hemos enviado a nuestra paciente, Dragon Bullfrog, vaya, a todas las salas de diagnóstico. Pero solo estamos un 78% seguros del diagnóstico. Podemos pedir que espere hasta que construyamos más salas de diagnóstico. Tendría que hacer más distintas salas de diagnóstico también, entonces. Creo que Medicina General tenía también por hacer en el primer hospital. Vamos a probar. El 78% es un buen porcentaje. Desafío, asciende a los tres empleados, me lo tienen que pedir, pero vale. Debería ampliar esto. Para la siguiente oleada. Debería construir, a lo mejor, dos consultas más. El programa va a ser redonde porque he ocupado todo el espacio con elefantes. Y eso para la siguiente oleada, por ahora no tenemos tanta prisa. Y para la siguiente oleada, o sea, lo voy a dejar ahora. Realmente no creo que continúe jugando al modo este, era por verlo. Más que nada. Pero vamos, que sí. El desafío es que son muchos a la vez. ¡Ha pasado un año! ¡Guay! ¡Ni una muerte! ¡Oh, Dios mío! Es la primera vez que vemos este trofeo. No nos ha dado tiempo. Han venido demasiado pocos. Para matarlos a todos. Dame un poco más de tiempo. Y yo me encargo, no te preocupes. Demasiados pedeles, sí. Pero estaban las plantas medio muertas todas, no me fastidies. Ahora están bien. Un ascenso. Un ascenso. No había un botón para ascender automáticamente a la gente. Va, da igual con lo que, con la media recomendada, vamos. Pero bueno, le damos, tampoco son tantos avisos. Hemos curado a la mitad. 75%? ¡Vamos! ¡Oh! ¿Dónde? 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 ¡Ya hemos matado a uno! ¡Bieeeen! Eso te pasa por traer el sombrero de vaquero. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué ocurre cuando no curamos a toda la oleada? Ah, tenemos que tener un 70%, vale. No me había fijado. ¿Dónde está mi caza fantasmas? ¡No tenía fantasmas! ¡No tenía alma! Sí, ya sabía yo, el sombrero de vaquero tenía que haberme dado la pista. Viene un VIP. Y esto prácticamente está. Quedan tres. Pero vamos, que lo voy a dejar aquí. El próximo día continuaré con el hospital inicial, pero de verdad, no el modo este extraño, que ni siquiera me acuerdo cómo estaba. Ni siquiera hace falta que termine esta oleada. Estoy esperando porque sí, pero si no voy a continuar hasta la oleada 10, realmente esto da igual. ¿Cómo iba mi hospital normal? ¿Qué teníamos puesto? Que es que no me acuerdo y es una cosa que me gustaría mirar antes del próximo día. ¿Qué hicimos con el hueco? ¡Ech! Tampoco te creas que es mucho mejor que lo que hemos construido ahí, ¿eh? Ah, es verdad, esta sala la pusimos de otro color. Por lo menos la música ha vuelto a la normalidad. Solamente un elefante, demasiados pocos elefantes. Y estas máquinas de refrescos no son ideales, tenemos mejores. Ah, mira, aquí tenemos una. ¡Uh, qué ideaca! ¡Ah, mierda! ¡Ajá! Ahora sí, esta es la pared de los refrescos, no pueden huir. Ahora ya ha mejorado el hospital, ¿ves qué bien? ¡Ah, jajaja! Poner psicología y todo esto en ese hospital, no sé yo cómo, pero bueno. ¡Qué poco tiempo estuvimos en este hospital, eh! No hicimos ni 400.000 dineros. Ni nada. Y míralo, aquí sí que tenemos clínicas deluxe. Pues en el modo horda ese no me han venido nadie. Por lo menos hay buena cantidad de máquinas de refrescos, de eso estoy orgulloso. Pero podrían haber más bancos. No te creas que te queda mucho hueco para meter cosas. Aquí puedo poner una pequeña sala de algo, si me lo piden. Psiquiatría o algo tal vez, pero no podemos poner sala gemela, entonces no vale. Puede jugar la gente al baloncesto, este está bien. No, pero este puede hacer trampas. Ah, 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 de eso nada. No, la cama no. Vamos a ver, vamos a ver que la estoy liando. Vuelve a poner la cama. Lo que está mal es la... No, no, esto no tiene las medidas reglamentarias. La papelera esta tenía que estar aquí en medio, por favor. Pero son demasiadas papeleras. Que jueguen los de fuera un poco. Que practiquen para cuando quieran entrar a las ligas profesionales. Vale, arreglado. Vale, más o menos sé lo que tenemos y lo que a lo mejor podemos hacer el próximo día. Pero seguramente este hospital nada más que me espere a conseguir las tres estrellas y me largue de aquí. Si es que no hay hueco para hacer nada. Y sin embargo en el último hospital hay demasiado hueco. Pero es que en el siguiente me piden poner calefactores. Y además creo que tengo que comprarlos con Q2. Creo, no lo sé. Espero que no, pero ya veremos. Nos vemos el próximo día. Se acabó. Hasta mañana si Dios quiere. Nos vemos entonces. Adiós.